Con la Asociación Civil Japón en Catamarca para la sesión de una parte, una fracción dentro del Parque Adán Quiroga, de la parte histórica del Parque Adán Quiroga porque tiene una segunda etapa hacia el norte del parque que todavía no está explotada o trabajada. En otras oportunidades se hicieron convenios también para sesión de instituciones deportivas, para el traslado de los boliches, respetan una zonificación, hay una ordenancia de zonificación que tiene el Parque Adán Quiroga ya aprobada hace muchos años, que organiza los usos del parque en función de las actividades que se desempeñan, llámense deportivas, culturales, ambientales, de asociaciones en general. De hecho hay una institución como el Club Ípico Catamarca que funciona hace tiempo, están los clubes de rugby, están todas las instituciones bailables, hay otros emprendimientos comerciales. Esto un poco para descomprimir el tema de, en el caso puntual de las instituciones bailables, del centro, de la trama urbana. Creo que eso genera menos molestias para los vecinos. El caso de este convenio vino con todas las formalidades que requiere la Carta Orgánica, se lo aprobó con las mayorías específicas y bueno, han surgido algunas opiniones de algunos vecinos que son entendibles, pero bueno, es un convenio que ha cumplido con todas las formalidades. A su vez es rescindible, o sea que si el Departamento Ejecutivo en algún momento coteja de que no se cumplen con las obligaciones, con los requerimientos, porque ahí la idea es hacer un jardín botánico, un jardín japonés, bueno, una serie de... y ya se han hecho algunas intervenciones ahí, si ven el Departamento Ejecutivo que no se cumplen esas condiciones, es un convenio que es rescindible, como la mayoría, son permisos de uso precario, no es una transferencia definitiva, no es por un periodo prolongado de tiempo, sino que a criterio del Ejecutivo Municipal, sea este o el que venga, puede dejar sin efecto esos convenios.